Esta es la historia de Raúl Ipera, un alpinista y un cineasta unidos por un sueño común, subir por primera vez a una montaña de más de 8.000 metros. Durante meses, cineasta y alpinista se desplazan por el vasto territorio del Himalaya, en busca de experiencias vitales, para aclimatar tanto físicamente como mentalmente. Una vez aclimatados, intentan subir el Manaslu, una montaña de 8.163 metros. No llevan guía, ni xerpas, ni oxígeno suplementario, y es su primer 8.000. Después de cinco meses de viaje, 50 días en la montaña y tres intentos de cumbre, obtienen su recompensa, haber cumplido el sueño de conocer el Himalaya y sus habitantes. ¡Rusky! ¡Mira ya! ¡Rusky! 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 Gracias.